Venga, hibridación, cloruro de berilio, el berilio, berilio, tiene configuración electrónica, tiene 4 nomás, entonces 1S2, 2S2 ¿Cómo meto yo en el último nivel ahí? Nada, no puedo, para que tenga un doble enlace tiene que ocurrir algo. ¿Qué ocurre? Que esto que está vacío, se ocupa, se harto un electrón aquí y quedan dos orbitales híbrido SP, dos orbitales híbrido SP, y estos dos libros. ¿Y o no? Y ya le pueden sufrir cloro, que lo vimos el otro día, ¿lo vimos o no lo vimos? Si lo vimos, ¿no? Si, si vimos las figuritas y todo, y ya. No, son dos orbitales híbridos SP, son híbridos, y se dibujan más gordos, ¿vale? ¿Vale? Y los cloros aquí. Un cloro. Y otro cloro, ¿vale? Está aquí un electrón. Y ahí está el otro. Y los demás están ocupados ya, porque el cloro es 3S2, 3P5, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿En los cloro de la memoria? ¿Cómo? ¿En los cloro de la memoria? Sí. ¿En los cloro de la memoria? Sí. No, pero en los cloro de la memoria no, tía. Dos orbitales híbridos son dos orbitales más gordos, y el cloro te lo tiene que saber. Yo no me lo sé de memoria. Este cloro es así, el otro es así. Lo que sí es que te van a poner cosas parecidas a esta. Es decir, tú tienes que identificar la molécula que te pongan. Si no te ponen esta, que es parecida. Entonces, no me van a poner el terberilio, te ponen el magnesio. Pero el magnesio es igual al final. Se tiene que hibridar igual. Para que se pueda combinar. Dice geometría de hibridación lineal, geometría molecular lineal. Te pone. Geometría de hibridación lineal. Geometría molecular lineal. ¿Qué ángulo forma? Si es lineal. ¿Qué ángulo forma? 160 grados, ¿no? Aquí no. ¿Otro? 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 Al final, donde van los exámenes, verás que es que te ponen las mismas moléculas siempre. Un aburrimiento, pero bueno. Vamos a ver qué propiedades hay para operar. Triofluoruro de boro. Vamos a ver. El boro es... 1S2, 2S2, 2P1. La última capa es así. 1, 2, 2, este se retiene y luego 3. ¿Cómo mete ahí 3 enlaces? La única manera de que meta 3 enlaces es que tenga que saltar uno. Se queda uno libre y estos son 1, 2 y 3. 3 orbitales híbridos, sp2. ¿En un radical? Digo... Espérate, es un sp2, ¿no? Este es el radical, ¿no? Sí. Y se dibuja más gordo, ¿vale? ¿Y sp2 por qué no se iguale? Porque coge un S y dos... No, coge un S y uno p. Claro, saltar este aquí coge 2P, ¿no? S, p2. ¿Vale? Entonces se dibuja un poquito más gordo. Si son 3, va a tener forma de triángulo. Y aquí irían los flúorces. Que los flúorces... Serían uno así. Otro así. Y otro así. ¿Vale? Bueno, se podría dibujar más grande y más bonito, pero... Los enlaces normales... Ahora veremos los otros enlaces. Estos son los enlaces sigma. Geometría de hibridación... Triangular plana. Molecular. Triangular plana. Y el ángulo que forman, ¿cuál va a ser? Por 120. Exactamente igual. ¿Vale? Aceptamos barco. ¿Otra? Claro, pero la tiene que reconocer. Es decir, tú tienes que ver la configuración de esta para ver cómo es hibrida. Pero al final son todos iguales. Metano. Metano. El metano, ¿cómo sería? 1S2, 2S2, 2P2. Carbono. 1S2, 2S2, 2P2. Aquí abajo. Aquí abajo. La misma raíz. En cuadradical. Con el policía. Y en cuadradical. O sea, es igual. Claro. Ahí no puede haber cuatro enlaces. A no ser que... A menos que salte un ático. 2, menos 4. 8, 2, 3, 4. Entonces sería... Serían... Tres orbitales híbridos. SPT. ¿Vale? ¿Qué forma tendría? Tetraédrica. Para multiplicar el producto. Entonces estaría aquí. En el centro de carbono. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Los cuatro hidrógenos. ¿Vale? Ángulo. ¿Qué lo tienes que poner? 109,5 grados. Entonces si tenemos... La híbrida de 4 por la híbrida de 8. Dejamos el híbrida de 8. Y aquí ya me da igual lo de 10. Tienen que tener igual los índices. Nos dejamos el mismo híbrida. Y metemos dentro... ¿Qué? ¿Qué? ¿Otro? Así es. Esto es... Amoníaco. El amoníaco, nitrógeno E. 1S2. 2P3. ¿Eh? El viernes. De aquí al viernes. ¿Tienes día libre o qué? No, que me voy a la zona del martes y el miércoles. Vale. El jueves llegó por la mañana, así que no me voy a poder limitar. Temprano. Sí. Vale. Venga. Y con los colores. Copiar los colores. Copiarlo cambiando los colores. Exactamente yo lo he puesto a la misma. Y así visualmente significa que lo tengo que cambiar. Esto dice ahí. No hace falta hibridación, ¿no? Tú tienes tres enlaces y ya está. Pues esto dice que se queda así. Y coge forma de... geometría de hibridación. Tetraédrica. Y... geometría molecular... piramidal trigonal. ¿Vale? Y ahora dice... que tiene esta forma. El nitrógeno aquí. Vamos, yo veo una pirámide así. Aquí el nitrógeno, aquí los trae hidrógeno. Este ángulo. Menor que es 109,5. Ahora vamos a ver cómo se simplifica. Distribilización SP3. ¿Borro? Venga. El agua. Vamos a ver lo que tú te estás tragando cuando te bebes un litro de agua. Dice... El hidrógeno es... El hidrógeno es... El oxígeno es... 1S2, 2S2, 2P4. Entonces, en principio, tú dices... Si el exponente es múltiplo del híbrido. Si 6 se puede dividir entre 3... Tiene dos enlaces, ¿no? No sé si tendría que hibrida. Pose hibrida. Además que te lo tienes que aprender. ¿Cómo? Seometría molecular angular. Angular quiere decir... Con un ángulo menor de 109,5. Esto quiere decir que si tú quieres dibujar... En forma lineal sería una cosa así. Pero que realmente está en un tetrahedro. Aquí tiene. Tienes aquí dos completos. Estos dos. Y luego los dos hidrógenos. Aquí corcando. ¿Vale? Ya me quedan dos nada más. Enlace doble y triple. Todo lo hemos dejado mañana. ¡Uy! Lo que tú necesitas es un ejercicio. Míratelo. Los enlaces doble y triple. Míratelo. En un momento. Y ahora me cuenten. Libre de física. Yo te he dado ejercicio María de eso, ¿o no? Point. Voy a sacar dos o tres, ¿no? Sí.